¡Alegría! 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 ¡Para todo el mundo! Hoy día, con mis amigos, yo de un mar paso, y ahora estoy aquí, metido, entre rejas, esto no es vivir. Mi mamá, se muere, de pena, pensando en mí, cuando salga, se ve otro hombre, y la es feliz. Llorando mexicana, ay mamá, ay mamá, sufriendo mi condena, ay mamá, ay mamá, me dijo no te vayas, pero yo no la escuché. Ya nunca, mexicana, ay mamá, ay mamá, por culpa de esta pena, ay mamá, ay mamá, volverá a llorar por mí, porque con ella siempre viviré. Deja, tristeza, sombra, dolor, siempre pensando. Llorando, en salir de aquí, solo, 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 me queda, me queda, me queda, me queda, tres meses, para ser libre, para volver conmigo. Y dejar de sufrir, llorando mexicana, ay mamá, ay mamá. Sufrir, llorando mexicana, ay mamá, ay mamá, ay mamá, me dijo no te vayas, pero yo no la escuché. Ya nunca, mexicana, ay mamá, ay mamá, por culpa de esta pena, ay mamá, ay mamá, volverá a llorar por mí, porque con ella siempre viviré.